suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola se me oscures que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona el Barça humilla al Madrid con su cantera vamos a por ello el Barça tiene el filial más valioso del mundo la plantilla del Barça Atletic estaba dorada en 34 millones de euros 12 más que la de Real Madrid la mejor noticia para el Barça en una temporada que se cerrará sin títulos ha sido la eclosión de varios jóvenes futbolistas que auguran un futuro brillante al club deportivamente hablando a Xavi Hernández no se le ha temblado el pulso a la hora de dar la alternativa a canteranos como Pau Kubarsí, Lamín Jamal, Fermín López, Héctor Ford, Omar Guiú futbolistas todos ellos exceptuando el unubense a una edad juvenil los dos primeros se han ganado incluso un puesto de titulares indiscutibles a estas jóvenes promesas hay que sumar a los ya consolidados Gabi y Alejandro Valde ahora lesionados o a los que piden paso como Marc Casado un núcleo formado en casa que junto a otros nuevos valores como Pedri y Ronald Araujo auguran otra era triunfar en el Barça recordemos que las épocas más exitosas de la historia del club blaugrana han coincidido con una base de futbolistas formados en casa y es que la masía ha sido y es y seguirá siendo un referente en el mundo del fútbol por encima de cualquier otra cantera del mundo sin ir más lejos un estudio publicado por uno de los medios más importantes a nivel mundial desvera que el Barça Athletic es el filial con mayor valor de mercado en la actualidad superando a canteras tan importantes como la del Benfica el Oporto o la Real Sociedad este estudio estipula que la plantilla del segundo equipo blaugrana tiene un valor de mercado de más de 34 millones de euros una cifra muy superior a la del segundo filial más valioso el Benfica que se sitúa con un valor de mercado de sólo 23 millones de euros en tercera posición queda Real Madrid Castilla con un valor de mercado de tan sólo 22 millones de euros casi 12 millones de euros menos que la del Barça Athletic por cierto noticia de última hora Frinke de Jong todavía no ha respondido a la oferta de renovación que le ha ofrecido el Barcelona tiene toda la pinta que el centrocampista holandés está planeando salir del Barça gratis en el 2026 os digo una cosa Frinke de Jong no puede seguir ni un año más en nuestro club ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona el club quiere vender a Rafinha en verano para cerrar el fichaje de Nico Williams vamos a por ello posible del Barça enseña la puerta de salida a Rafinha si el brasileño decide quedarse ya sabe que tendrá un papel secundario la dirección deportiva de Barça está trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada una plantilla a la que se quiere incorporar a futbolistas de primera línea para evitar que se repita otro año sin títulos Xavi tiene muy claras las necesidades del equipo y ya ha trasladado a Deco su lista de prioridades que pasan por reforzar la posición de medio centro pivote defensivo los interiores y la delantera Deco está trabajando bajo la premisa de que el club pueda acudir al mercado bajo la regla del 1-1 que el Fair Play financiero permita inscribir a todos los fichajes bajo esas dos premisas la pieza que más gusta para complementar la línea de ataque es el extremo izquierdo del Athletic Club Nico Williams la ninja mal es intocable en la banda derecha y Robert Lewandowski seguirá siendo la referencia por el centro si finalmente el delantero polaco no abandona del Barça en verano solo falta un futbolista capaz de desequilibrar por la izquierda como lo hace el de Mataró por la derecha Rafinha ha tenido que acabar reciclándose en esa posición tras la irrupción de la ninja mal y la plaga de lesiones que ha limitado las alternativas a Xavi el brasileño ha aportado intensidad desmarque presión y sacrificio defensivo pero el cuerpo técnico y la dirección deportiva consideran que necesitan un futbolista más desequilibrante en el uno contra uno Nico Williams es desde hace tiempo el objetivo del deseo blaugrana tanto es así que el Barça tanteó su incorporación aprovechando que su contrato expiraba en el 2025 el pequeño de los Nico acabó renovando con el Athletic Club hasta el 2027 pero se guardó un as en la manga una cláusula de decisión y tan solo 50 millones de euros que no le cerrará la puerta de salida formado en el club rojo y blanco la ilusión de Nico era disputar la Champions League con el Athletic Club un objetivo que se ha complicado en las últimas jornadas después de ganar la Copa pide el título de los Leones después de 40 años de sequía el Internacional Español escucharía la propuesta blaugrana siempre que el equipo de Ernesto Valverde no se clasifique para la máxima competición europea y es que así como Nico es la prioridad del Barça el club blaugrana también es la primera opción que contempla el extremo en caso de salir del Athletic Club la Premier League no le acaba de seducir y el futbolista estaría encantado de ponerse a las órdenes de Xavi Hernández para integrarse en un proyecto el que sería uno de los pilares la llegada de Nico Williams cerraría el paso al actual dueño de ese extremo izquierdo Rafinha el club baraja ofertas importantes por el delantero brasileño la más suculenta es de la Lidl de Arabia Saudí que estaría dispuesto a abonar 100 millones de euros entre fijos y variables el traspaso de Rafinha dejaría mucho margen de beneficio del balance de cuentas y permitiría abordar la operación de Nico Williams además de liberar el fair play financiero necesario para inscribir al delantero del Atlético el club blaugrana ya ha trasladado a Rafinha sus intenciones y aunque respetará la decisión que tome el delantero brasileño ya sabe que si continúa la plantilla blaugrana la próxima temporada va a ser con un papel secundario y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos la continuidad de Robert Lewandowski en el Barça la próxima temporada no es segura de hecho Xavi en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona no ha podido asegurar la continuidad del delantero polaco pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente cercana al jugador asegura que pese a que va a ser muy difícil para Robert Lewandowski dejar al Barcelona el delantero polaco no piensa dar problemas al Barça si el club blaugrana finalmente decide venderlo en verano la misma fuente afirma que Robert Lewandowski sabe que el Barça está negociando con delanteros como Darwin Núñez le molesta le duele pero aún así no piensa dar problemas al Barça si el club blaugrana finalmente decide traspasarlo en el próximo mes de julio yo creo que con este comportamiento Robert Lewandowski demuestra su grandeza como un jugador y como persona y no como algunos como Frinky de Jong que no responde a la oferta del Barcelona para irse gratis cuando se le acaba el contrato estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos Amamos.